En Baja California, elementos de la Marina y de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación detuvieron a Flavio Roberto N., alias El Basuras, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en el municipio de Tecate, considerado como el responsable de material de la espiral de violencia en la zona. El Basuras tenía una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y cuenta con antecedentes penales por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, lesiones, robo de vehículo, homicidio calificado también. Un juez de proceso dictó 80 años de prisión y una multa de 1 millón 449 mil pesos en contra de Ranulfo Ramírez Ruiz, alias El Guirigan, y 78 años de cárcel y una multa de 1 millón 442 pesos a Jesús Manuel Moreno Reyes, apodado el comandante Trape, ambos integrantes de la organización criminal La Línea por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. De acuerdo con las investigaciones, ambos privaron de la vida a cuatro personas en el 2010.